hola hola qué tal cómo les va todo bien bueno por casa disfrutando bueno vamos a comenzar con radio imagen un programa de radio pero con imagen ahora lo armamos aquí en la radio y queremos compartirlo con ustedes bueno este fin de semana ha sido movidito hemos tenido los bohemios en barrio belgrano transmisión de fm 2000 así que la hemos pasado muy lindo este la gente de la vecinal de barrio belgrano hizo una fiesta maravillosa una fiesta muy buena este con una convocatoria bastante aceptable estaba muy fría la noche pero este unas 150 personas se dieron cita estuvimos con nuestro estudio móvil transmitimos en vivo en directo y la pasamos bomba la gente muy contenta con esta transmisión así que seguramente vendrán otras material para hoy este fin de semana hubo un evento importantísimo que fue campeonato provincial de patina artístico participaron muchas agrupaciones de patín de toda la provincia de córdoba estudiantes de arnando estuvo presente fue anfitrión además en su salón y ha presentado este unas patinadoras este con mucho futuro muchas de ellas han hecho podio así que también hoy será una parte veremos si se alcanza el tiempo pondremos todo está la premiación que lo más importante y lo vamos a compartir aquí en la pantalla de radio imagen otro tema que también este fin de semana se llevó a cabo fue en la plaza san martín de arnando la gente del comité de circuito unión cívica radical organizó un evento donde la convocatoria fueron los niños hubo pelotero hubo música hubo alegría y toda esta fiesta se llevó a cabo en plaza san martín felicitaciones porque en definitiva yo creo que lo que no vale acá no para destacar es lo político sino justamente tratar de integrar a todos los chicos que son muy felices cuando tienen la posibilidad de estar en algún evento que sea para ellos donde haya pelotero donde haya algo divertido así que muy bien por la gente de la unión cívica radical comité de circuito hernando otro tema que tiene que ver también con este evento fue la presencia del mago tuqui el mago tuqui durante un largo tiempo hizo una animación muy linda que la verdad los chicos se fueron muy contentos y también hemos incluido en algún segmento de este programa un poquito de el mago tuqui que también veremos cómo lo repartimos porque hay mucho material pero este es un segmento para los niños que no los queremos dejar afuera porque ellos son una buena parte de nuestra teleaudiencia y que nos ven todos los días ahora como siempre los señores anunciantes en pantalla chica que nos acompañan bienvenidos por vos tengo estos ojos esta forma de mirar esta poca paciencia y mi voz para cantar un ángel que me cuida un hijo que cría la luz que me ilumina y también mi oscuridad un padre que es un roble una caña de pescar y una zampa triste que no logro terminar el piano de la abuela y dos hermanos más que son los que me guían cuando empiezo a derrapar te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos ya no voy a ocultar mis sentimientos hoy no pienso esperar que pases ni un minuto más para que sepas lo que siento en el primer recuerdo que yo tengo vos estás el parque la vereda une la muy bien vamos a seguir en radio imagen un programa de radio pero con imagen que nos depara el tiempo que nos depara el tiempo bueno vamos a ver la chica del tiempo presentada por aceitera general de eso hola cómo estás nuevo comienzo de semana y te cuento que para este lunes esperan pocos cambios en cuanto al estado del tiempo y a las temperaturas el ambiente que va a seguir fresco a frío por la mañana y a la tarde son las temperaturas que van a seguir manteniéndose bastante agradables hay que tener en cuenta que el viento va a estar rotando otra vez al sector sur en el sur de la región pampeana y esto va a generar un nuevo aumento de la nubosidad en todo el centro y también el norte del país y en la provincia de córdoba la nubosidad se va a mantener variable y en aumento durante la segunda parte del día pero todavía con pocos cambios fresco a frío te decía por la mañana y la noche mínimas de 8 a 9 en todo el sur de la provincia y a la tarde máxima muy agradable de entre 21 y hasta 22 grados similares condiciones en la ciudad de córdoba como así también en las sierras y en tras las sierras mínima de 9 máxima de 22 y la temperatura máxima que es un poquito más alta especialmente en todo el norte de la provincia en villa de maría de río seco san francisco y alrededores porque allí va a alcanzar los 23 y hasta 24 grados ahora sí te recuerdo que para obtener más información puedes ingresar a infoclima puntocom hasta la próxima muchas gracias chau 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 hola, así como yo, vestita en Sportman, acá vas a encontrar todo lo que precisas Desde una campera, pasando por un pulogre, has visto lo que te hemos mostrado. Por supuesto, Sporman, lo mejor. La Municipalidad de Hernando, junto al Círculo de Veterinarios de nuestra ciudad, presentan el Plan de Castración Municipal. El mismo funciona de la siguiente manera. Ante la necesidad de castración, serás visitado por una asistente social, quien, después de comprobar tu situación, aprobará la castración. La misma será llevada a cabo por un veterinario local asignado. Tené en cuenta que los cupos son limitados y solamente tendrán acceso los casos aprobados por la Dirección de Promoción Social. Programa de Castración Municipal. Una pronta solución para evitar la reproducción canina. Municipalidad de Hernando. Gobierno de la ciudad. Bueno, vamos a continuar con Radio Imagen y los voy a invitar a bailar. ¿Ustedes escucharon la transmisión de la radio? Bien. Ahora, ¿quieren ver los bohemios en acción? Bueno, un par de temas les voy a poner en la pantalla chica, para que ustedes vean cómo se divertían y, principalmente, cómo ejecutan esos instrumentos, la máquina que te hace bailar. Bloque con los bohemios, que estuvieron en Barrio Belgrano y fue transmisión de nuestra radio. En el momento quisiera ser libre por ellas y hacerla feliz. La quiero, la quiero, la quiero. Que no se le cuenta de nada, que nadie le diga la cruz de verdad. Que si no hay nada, que nadie le diga la cruz de verdad. Que no hay nada, que nadie le diga la cruz de verdad. Que no hay nada, que nadie le diga la cruz. Que no hay nada, que nadie le diga la cruz de verdad. Con ella y hacerla feliz La quiero, la quiero, la quiero Que no me den cuenta de nada Que nadie le diga la plura verdad Que sigan las cosas igual Caldada En el caso de que en el momento Quisiera ser libre Con ella y hacerla feliz La quiero, la quiero, la quiero Que no me den cuenta de nada Que nadie le diga la plura verdad Que sigan las cosas igual Que no sepa nada Que no sepa nada Que no, que no sepa nada doctor Que no sepa nada La voz de Walter Doctor, doctor Para esta noche de viernes una cena Y transmitiendo en vivo desde FM2000 El amigo Mateo El amigo Rafa Están escuchando por toda la región La gente de Las Perdices Los amigos de Talcacha A la gente de General Dez, Adam Macio General Cabriera también presente Saludando a los amigos que el fin de semana pasado Nos acompañaron el viernes en Villa María El sábado en un cativo Allá fueron Y el domingo en la capital de la alegría Estuvieron en Pampa Santa con nosotros Y por supuesto pasándola ¡Ré! Pero ¡Ré! ¡Qué lindo! ¡Suena! ¡Sale! ¡Va! 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 La regina de mi casa Puesto en la brutería Y la chica que la tiene junto es la novia mía ¿Cómo vas a visitarla? ¡Va! 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 Y esa me pide chiquita La fruta lo que envía Si pido peda 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 Si pido peda 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 Una cipronita peda 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 Con la marquita peda 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 Pero si le pido la manzanita La manzanita no ve nada Pero si le pido la manzanita La manzanita no ve nada Ay dame dame La manzanita Está jugosa y coloradita Ay dame dame La manzanita No me la tienes No puse bonita Ay dame dame La manzanita Está jugosa y coloradita Ay dame dame La manzanita No me la tienes No puse bonita Y la tamiza No me la tienes No me la tienes A vivir Y no dormimos A vivir En la esquina de mi casa ha puesto la prefería, y la chica que amiente justo es la novia mía. Todo va a solicitar, todo diez veces al día, ella le pide que pica, la fruta que yo querría. Si le pido pera, 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 si le pido cuba, pera, pera, con la cironita, pera, pera, con la bananita, pera, pera, pero si le pido la manzanita, la manzanita no me da. Si le pido la manzanita, la manzanita no me da, pera, pera. La mzanita, me da jugosa y coloradita, ay, dame, dame, la manzanita no me da, pera, puja bonita. Ay, dame, dame, la mzanita, me da jugosa y coloradita, ay, dame, dame, la menzanita no me da, pera, puja bonita. Ay, dame, dame, gansanita, esta jugosa y coloradita Ay, dame, dame, gansanita, no me la niegue, no, mujer bonita Ay, dame, dame, gansanita, esta jugosa y coloradita Ay, dame, dame, gansanita, no me la niegue, no, mujer bonita ¿Qué estamos haciendo en el departamento Tercero Arriba? Estamos haciendo la pavimentación de la Ruta 10 entre las localidades de Oliva y Colazo y la repavimentación entre Hernando y Punta del Agua Estamos haciendo la autovía en los tramos Almafuerte-Río Tercero y Almafuerte-Ruta 36 además del desvío para tránsito pesado en la ciudad de Río Tercero y el viaducto Ferrocarril en la localidad de Hernando También estamos haciendo la reparación del Hospital Emilio Vidal Aval de Oliva y el gasoducto Troncal Centro en la ciudad de Corralito Y estamos haciendo todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento Tercero Arriba a través de programas sociales como el Vida Digna, PPP, Lo Tengo, Boleto Obrero Social, Boleto Educativo Gratuito Boleto para Adultos Mayores, Salas Cuna y Tarjeta Social Entre todos podemos, entre todos hacemos más Córdoba entre todos, gobierno de la provincia de Córdoba En esta cooperativa trabajamos para cumplir sueños como el de Ana, que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia o el de Gonzalo y Laura, que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar También está el de Javier, que necesita sentir que su familia está segura Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes la mejor calidad de carnes producida en su propio campo Lo mismo sucede con Matías, que solo piensa en el futuro de sus hijos Así trabajamos en La Vencedora Donde vos solo tenés que soñarlo Y nosotros lo hacemos posible La Vencedora, una cooperativa con todo Bueno, como ustedes saben, se los había anticipado anteriormente El patín artístico tuvo protagonismo en Hernando con una fecha del campeonato provincial de patín artístico Esto ocurrió este sábado pasado que durante todo el día y hasta entrada noche hubo muchos patinadoras, la mayoría patinadoras, chicas que han hecho un show maravilloso y han recibido una premiación Estuvimos en el momento de la premiación Ahí va la informe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo guardé, porque yo sin preocupación Tengo miedo, sigo, creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Solo te veo, solo te veo, solo te deseo 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 Solo te deseo What's wrong, what's right, which way should I go? What's wrong, what's wrong? I can't decide what's wrong, what's wrong, what's right, which way should I go? What's wrong, what's wrong, what's wrong, what's wrong? What's wrong, 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 what's wrong Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Se tercera, 13 años, escuela, primer puesto, Denisse Pérez. Se tercera, 12, escuela, segundo puesto, Aiden Soldano, primer puesto, Simone Castañeris. Se tercera, 11, escuela, segundo puesto, Guillermina Gaitán. Primer puesto, Constanza Lescano. Guadalupe Reyes. Primer puesto, Agostina de la Vega. Primer puesto, Agostina de la Vega. Primer puesto, Agostina de la Vega. Hernando tiene una energía distinta, que nos impulsa, que nos pone en movimiento, que nos da más fuerza. Llegó Oil, una compañía petrolera 100% argentina, que además de ofrecerte combustibles de la más alta calidad, trabaja pensando en vos para ofrecerte el mejor servicio. Somos Oil Combustibles, pura energía argentina, lo nuevo del Cacahuete SRL. ¡Te vas a sorprender! ¡Estamos en Hernando y Villa María! ...años, escuela, segundo puesto, Lucía Campos. Primer puesto, Sofía Palmacera. Se cuarta, once, escuela. Tercer puesto, Rufini Montenegro. Segundo puesto, Candela Catevila. Primer puesto, Antonina Llorio. Escuela, primer puesto, Lola Almada. Para, 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 no me muevo. Se quinta, 13 años. Escuela, primer puesto, Victoria Guerrero. Se quinta, tres años. Se quinta, tres años. Se quinta, tres años. Segundo puesto, Nayara Bellón. Juliana Ojeda Sequinta Once Escuela Tercer puesto Juliana Abregú Segundo puesto Sol Mosinich Primer puesto Camila Pereira Sequinta Diez Años Escuela Tercer puesto Antonella Ariza Segundo puesto Victoria Soda Primer puesto Valentina Reginato Nueve Escuela Tercer puesto Camila Cabullo Segundo puesto Agustina Ruiz Primer puesto Clara Bertani Sequinta Ocho Escuela Primer puesto Eugenia Palacio Segundo puesto Valentina Merlo Valentina Merlo Primer puesto Marena Sánchez Tercera Clásico Escuela Primer puesto Josela Balague Josela Balague Tercera Cadete Tercera Cadete Escuela Primer puesto Lucía Talmazo El Carmen Delegada de la Parroquia Santa Mónica Delegada Delegada del Instituto Inmaculado Corazón de María Adoratrice Delegada del Club Unión Deportivo Cultural Infantil San Agustín Delegada del Club Banco de la Provincia de Córdoba Delegada del Club Atlético Villa Santa Rosa Río Primero Y la Delegada del Club Anfitrión Atlético Estudiantes Ahora invitamos al caballero que ayudó a subir a las chicas al podio y continuará a... Caballero Rodrigo Geuna Comenzamos con la premiación El Libre Granizo, accidentes, robo Si se trata de seguridad hay un seguro para cada situación Y para estar seguro hay que consultar a Nelson Linarduzzi Seguros Hernando Teléfono 4962 056 Es Sportsman Ya está en su nuevo local San Martín 370 Hernando Moda masculina Con las mejores marcas Camisas, pulobres, camperas, calzados y mucho más Toda la temporada otoño-invierno en Sportsman Ahora se trasladó a su nuevo local San Martín 370 Hernando Recibimos todas las tarjetas Y tenemos el plan único y exclusivo Tres cuotas sin intereses Y financiado por Sportsman Vení, hace tu compra ya mismo La Unión Cívica Radical, el Comité de Circuito y la Juventud Radical Organizaron un evento para los niños Y ellos se han divertido La han pasado muy bien Hemos logrado una nota Que va acompañada con imágenes en esta primera parte Con el presidente del Comité de Circuito El doctor Basalo Y también con el presidente de la Juventud Radical El amigo Ferrero Así que es una nota Donde ellos un poco explican Dan detalles Sobre esta fiesta que ocurrió Este domingo en Hernando ¿Qué te haría? Tal vez Tú me tiras y yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Ya me cansé de buscarte Baby Y no podía encontrarte No sé qué pasó Muy bien Un domingo diferente Una tarde hermosa Que acompañó aquí en la Plaza San Martín Donde la Unión Cívica Radical Y la Juventud Radical de Hernando Organizaron música Un mago espectacular Un show lindo Y bueno, por supuesto Una tarde especial para los vecinos de Hernando Estamos con Jorge Basalo Presidente de la Unión Cívica Radical Jorge, creo que fue después del frío Una tarde espectacular Sí, la verdad es que nos acompaña el tiempo Afortunadamente pudimos hacer todas las cosas Que teníamos pensadas Es más, trajimos un pelotero más Para que pueda gozar Porque nos desborda la cantidad de gente Y la verdad es que estamos muy contentos Y el tiempo, reiterar El tiempo nos acompaña Y eso es casi todo Esta época había una sorpresa para los chicos Que era un mago Y además como para amenizar la tarde Y creo que la gente Ha pasado una tarde Una tarde diferente Que era nuestra idea De parte de esta agrupación Bueno, por supuesto La Unión Cívica Radical Que no se queda quieta Con distintas actividades Y la juventud radical Que siempre acompaña ¿No? Acá estamos con Manu Ferrero Manu, buenas tardes Buenas tardes, Mati Para vos y para toda la audiencia Y bueno, remarcar un poquito más Lo que dijo Jorge O sea, el clima nos acompañó muchísimo La gente se acercó Con toda la buena predisposición que hubo El mago Muy buena onda Y bueno, por lo menos salió todo bien Que eso es importante Manu, la juventud radical trabajando Como siempre Sí, sí, sí Estamos empezando a trabajar de vuelta Empezando con lo que es este año Y ya dentro de poco Se vienen más sorpresas Que van a ser otros eventos Más parecidos a este Pero ya vamos a ir recorriendo los barrios ¿Sí? No se va a centrar en la plaza central Sino que vamos a ir recorriendo los barrios Y a la vez también vamos a ir remodelando plazoletas Jorge, vos lo comentabas el otro día En los estudios del FM2000 Para Radio Imagen Que la idea es Todos los meses Hacer algún domingo Así especial Mientras el tiempo nos permite Hacer una por mes Recorriendo, como decía Manu Las plazas Tomando lugares representativos de los barrios Y hacer una jornada Muy parecida a esta En cada uno de los barrios A los fines de que no sea solo Se ha entrado en el centro de la ciudad Que en esta vez Se hizo por una cuestión De presentar lo que queríamos hacer Y después empieza la recorrida Ya en cada uno de los barrios Como para que todo el pueblo Tenga el mismo acceso Al mismo evento Bien, Jorge ¿Ya se sabe cuál será el próximo barrio? ¿O todavía no? Creemos que la próxima Si no se nos cruza nada Sería el polideportivo municipal Pero bueno Estamos viéndolo hoy Incluso también Estamos viendo la fecha Por un tema climático Que nos tiene que Nos tiene que acompañar Como hoy el día Bueno, y si vos me decís Polideportivo municipal Yo le voy a decir al Manu Me imagino que lindo El poli Para hacer muchas actividades deportivas Con los chicos Sí, muchas actividades deportivas O sea, de todo Tratar de utilizar el plazón Polifuncional ese hermoso Que tiene el polideportivo Que tenemos nosotros Y bueno Que los chicos puedan Puedan ver O sea Vivenciar diferentes deportes Tenemos ahí hablado A los chicos Que andan en bicicleta Para que hagan una exhibición También para que muestren Su deporte Hay varias sorpresas Varios sorpresas Pero después Con el tiempo Lo vamos a ir adelantando Bueno, felicitaciones Por lo que han logrado Porque se ven las imágenes La cantidad de gente Que se ha acercado hoy Y los chicos Cómo lo disfrutaron Bueno, sí La verdad que Creo que lo han disfrutado Nos han acompañado el tiempo Así que Afortunadamente Yo creo que ha salido todo bien Y estamos muy contentos De parte del comité O sea Del grupo de gente de trabajo Estamos muy contentos Gracias A ustedes Gracias 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 Aguadas 12 de octubre Ferretería industrial Herramientas Desde un jacuzzi Hasta todos los motores eléctricos Generadores Compresores Las infaltables bochas Cargadores de baterías Y todo lo que puedas imaginar En una ferretería En calle 12 de octubre Frente a la Muni Aguadas 12 de octubre De Juan Carlos Lingua Y familia Inspirados por el fuego La danza Y la música Junto a ustedes En una ferretería En la segunda fiesta En la segunda fiesta De la vaquillona A las llamas Sábado 10 de junio Desde las 21 En el club Defensores de Cabrera Actuarán La escuela de danza Las atahualpa Los vagualeros Artistas sorpresa Y el gran cierre Con la historia viva De los chalchaleros En vivo Pancho Figueroa Somos danza Música Cultura Y gastronomía Segunda fiesta De la vaquillona A las llamas Sábado 10 de junio Desde las 21 En el club Defensores General Cabrera Estás por comprarte Un cero kilómetro Bueno Seguramente vas a elegir La mejor marca del mundo Ford Y vas a ir a Ford Core Sociedad Anónima Aquí en Hernando Y te vas a comprar A través de un plan óvalo Un cero kilómetro Y ese sueño Se te va a hacer realidad Porque tenemos Todas las condiciones Para que llegues A un cero soñado Acordate En Ford Core De Hernando Los sueños Se cumplen Noche de Gala Este miércoles 24 de mayo En el marco De los festejos Por los 105 años De la ciudad de Hernando En la sala De cine y teatro premier Se realizará un acto Con Joe A partir de las 21 A 30 horas Se contará Con la presentación De la orquesta municipal De la ciudad De Río Tercero Consejo deliberante El consejo deliberante Hernando Convoca a sesión ordinaria Para este martes Debido a la noche especial Que se vivirá Con la noche de gala Por los festejos Del 105 aniversario El consejo deliberante Hernando Se reunirá Este martes Por la noche En el salón blanco Municipal Escarapelas Del Interac Teniendo en cuenta Las fechas patrias Que se nos avecinan Los jóvenes del Interac Hernando Están vendiendo Las escarapelas Tejidas al crochet A solo 10 pesos Que serán destinados A obras de la comunidad Para reserva O compra De escarapelas Llame al 353 4094 629 La municipalidad De Hernando Junto al círculo De veterinarios De nuestra ciudad Presentan El plan De castración Municipal El mismo Funciona De la siguiente manera Ante la necesidad De castración Serás visitado Por una asistente social Quien Después de comprobar Tu situación Aprobará la castración La misma Será llevada a cabo Por un veterinario Local Asignado Tené en cuenta Que los cupos Son limitados Y solamente Tendrán acceso Los casos Aprobados Por la dirección De promoción social Programa de castración Municipal Una pronta solución Para evitar La reproducción Canina Municipalidad De Hernando Gobierno De la ciudad Bueno Atento chicos Atento Atento No 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 Es temprano Todavía Están mirando el programa Aprovechen para ver El mago Tuqui Esto es para ustedes Esto es un segmento Infantil Que ahora Vamos a tratar De ponerlo Muy pronto Chicos Los estamos visitando En la escuela En cada una De las escuelas Vamos a ir A los cursos Vamos a ir A filmar A los grados Vamos a hacer Los protagonistas A ustedes Porque sabemos Que nos siguen mucho Y que están siempre Con nosotros Así que Este bloque Es dedicado Para todos los niños Que están mirando el programa En Hernando En Pampayasta En directo Y para los que lo vean En Youtube También Porque este programa Se carga en Youtube Para todos ustedes Aquí está El mago Tuqui Bien fuerte Tuqui Tuqui Estoy yo acá Con toda la fuerza Y hago mágica Para que me veas Con A ver A ver chicos Empiecen a ¿Cómo era mi nombre? Pero bien fuerte Tuqui 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 A ver ¿Cómo es? Tuqui 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 Vamos Dale Bien fuerte Dale ¡Viva Huerta! No escucho que tan ¡No escucho nada! ¿De quéąится? Thank you Tuqui Tuqui No escucho nada ¿No escucho nada? Tuqui Toqui No escucho nada No escucho nada No escucho nada ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Buenas tardes, chicos! Bueno, no hay nadie Voy de vuelta, tienen que aplaudirse ¡Pará! ¡Hola! ¡Cuando dentro! ¡Pará! ¡Cuando dentro! A ver, tienen que decir tú y tú, quédale bien fuerte ¡Dale! ¡Hola! ¡Buenas tardes, chicos! ¡Ay, gracias! ¿Cómo andan? ¿Viste que me conocen? Yo te lo dije Bueno, a ver, chicos ¿Cómo la están pasando en esta tarde hermosa? ¡Bien! Bueno, ahora llegó el momento donde ya se desabrinó la tarde Vamos a hacer una cosa ¿Quieren aprender magia? ¡Sí! Bueno, yo les voy a enseñar magia, chicos Traje acá mi maleta llena de magia Permiso, voy a buscar acá a ver qué tengo Vamos a ver Bueno, voy a abrir acá, por favor A ver, les voy a enseñar un truquito fácil, ¿eh? Pará Un mago, chicos ¿Qué necesita para hacer magia? ¡Un mago! ¿Qué necesita? ¡Un mago! ¡Una varita magia! ¡Una varita magia! ¡Es verdad! Pero también necesita tener un pañuelo A ver, ¿un pañuelo de qué colar es este? ¡Sí! ¡A la vuelta de tres! ¡A la vuelta de tres! ¡Chinchulín bien fuerte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Gracias! A ver, esos aplausos, por favor ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Les voy a enseñar un truco de magia! ¡Y se los voy a enseñar porque es muy fácil! ¡Mirá! ¡A ver! ¡Para este truco de magia! ¡Ustedes tienen que tener dos pañuelitos! ¡Uno de color rojo! ¡Y otro de color rojo! ¡Y otro de color rojo! ¡Bien! ¡Se ve allá! ¡Ven! ¡Ven bien! ¡Allá atrás se ve señora! ¡Bien! ¡Allá atrás se ve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno color rojo y uno color amarillo! ¡Yo se los voy a enseñar! ¡Es facilísimo! ¡Mirá! ¡Ustedes tienen que guardar! ¡Este pañuelo rojo! ¡Lo tienen que guardar en el bolsillo! ¡Tiene que estar adentro! ¡Pero yo lo voy a dejar así para que todos los puedan ver! ¿Se ve? ¡Sí! ¡Bien! ¡El pañuelo color amarillo! ¡Usted lo tiene que poner en la mano y cerrar el puño! ¡Está fuerte! ¡Y no lo tienen que abrir! ¡Porque si ustedes abren el puño! ¡El pañuelo se cae! ¡El pañuelo tiene que estar bien adentro! ¡Bien adentro del puño! ¡Y acuérdense! ¡Si usted se abre la mano! ¿Qué pasa? ¡Si usted... ¡El pañuelo se cae! ¡El pañuelo no se tiene que caer nunca! ¡Otra de las cosas! ¡La punta del pañuelo tiene que estar adentro! ¡Porque si me lo descubren! ¡Me lo van a descubrir! ¡Entonces la punta del pañuelo tiene que estar bien adentro chicos! ¡Miren! ¡Así! ¡Lo meten ahí! ¡Hacen así! ¡Cosa de que no se vea! ¡Para! ¿Viste? ¿Se ve? ¡Está escondido! ¡Ahora si saco el pañuelo color rojo y digo! ¡Lo voy a poner de este lado! ¡Y al definir qué voy a sacar del otro lado! ¡Amañuelo! ¡Más fuerte! ¿Y qué saco del otro lado? ¡Amañuelo! ¡Soplo bien fuerte! ¡Digo chin, chulín, las palabras mágicas y aparece el pañuelo color! ¡Amarillo! ¡Lo puedo hacer también! ¡Mirá! ¡Puedo poner el amarillo bien de este lado y saco el rojo! ¡Meto el amarillo y saco el rojo! ¡Meto el amarillo y saco el rojo! ¡Chicos! ¡Grandes! ¿Cuántos pañuelos tengo acá adentro? ¡Todos! ¡Pero por arte de magia solamente me queda uno solo! ¡El rojo! ¡Y ahí es donde mi mamá siempre me aplaude! ¡Ah! ¡Tú me hacen de aspirar! ¡Pará! ¡Ahora miren la parte linda! ¡Mirá! ¡Panielo color rojo! ¡Voy a poner el pañuelo color rojo acá adentro! ¡Y adivinen qué saco del otro lado! ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡No! 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 ¡El invisible! ¡Meto el rojo! ¡Wiii! ¡Ese es el ruido del invisible! ¡Meto el rojo! ¡Wiii! ¡Saco el invisible! ¡Meto el rojo! ¿Se ve el invisible? ¡No! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Meto el rojo! ¡Saco el invisible! ¡Meto bien adentro el rojo y saco el invisible! ¡Ahora sí! ¿Cuántos pañuelos tengo acá adentro? ¡Ninguno! 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 ¡Vamos! ¡Pañuelo invisible! ¡Ninguno! 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 ¡Aplausos fuertes para Shory! ¡Fuertes aplausos para Shory, señoras y señores! ¡Qué bien, Shory! ¡Toma asiento, mi amor! ¡Toma asiento! ¡Aplausos más fuertes! ¡Toma asiento! ¡Aplausos más fuertes! ¡Bueno, ¿qué haces? ¡Dale, Shory! ¡Dale, no! ¡Aplausos fuertes para Shory! ¡Para! Ahora voy a buscar otro secretario Necesito una secretaria 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 Una secretaria Secretaria ¡Ah! ¡Ah! ¡Secretaria! ¡Para! ¡Acá tengo! ¡Mirá! ¡Después te voy a pasar! ¡Ahora sí! ¡Vení! ¡Vení! ¡Después, pará! ¡Ahora voy a hacer pasar a todos tranquilos! ¡A ver, aplausos fuertes para mi secretaria, chicos! ¿Qué me llamaba? ¡Catrina! ¡Catrina! ¡Muy bien! ¿Te gusta ir a la escuela? ¡Sí! ¡Bien, Catrina! Ahora vamos a buscar un secretario Pero el que esté mejor sentado El que esté mejor sentado Y tenga carita de bueno ¡Carita de bueno! ¡Me da Torrante! ¡Me da cara Torrante! ¡Carita de bueno! ¡A ver, por acá! ¡Venga acá, secretario! ¡Acá! ¡Me encantó! ¡Aplausos fuertes para mi secretario, señoras y señores! ¡Muy bien! ¡Más fuertes esos aplausos! ¿Qué pasa? ¡Venga para que no se ve nada! ¡Venga! ¡Venga acá adelante! Bueno, ahora sí, permiso Voy a ponernos acá en el medio ¿Cómo te llamás? ¡Santino! ¡Santino! ¿Cuántos años tenés, Santino? ¡Seis! ¡Seis! ¡Muy bien! ¿Y vos cuántos añitos tenés? ¡Siete! ¡Siete! ¡No se cambien de lugar! ¡Póngase así! ¡Vente esa acá! ¡Ahí está! ¡Santino! ¿De qué cuadro sos? ¡Sin! 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 Bueno, no importa! Puede ser indefinido, ponete de este lado entonces Ahí está, ¿te gusta ir a la escuela, Santino? ¡Sí! Bueno, cambiate de este lado entonces ¡No! Bueno, muy bien Santino, escuchame, ¿tenés novia o no? ¡No! Bueno, cambiate de lado Ahora sí Bueno, un mago necesite tener una varita mágica Tenéme el micrófono ¿Cómo era tu nombre? ¡Catrina! Tenéme el micrófono Voy a buscar la varita mágica que tengo por acá A ver, mirá Tengo una varita mágica Ahí está ¡Santino! Tenéme la varita mágica que yo la voy a acomodar a Catrina Vos te quedás acá No pasa nada, Santino Quedate tranquilo Porque es mágica Si es así, mirá, ahí se queda quietita, ¿ves? Mirá, ahí está Ahora sí Tomá, tenéme la Ahí, va a agarrar el cuarto Vos te quedás acá No, para Tenés que decir la palabra Para que se queden tenés que mover la colita así Mirá, a ver Y quedó Ahí está Tomá, agarrála, Santino Ahí está Vos te quedás acá A ver, Santino, sé el movimiento mágico Tenés que hacer el movimiento mágico La colita, la colita No, no, la colita No, no, no Así Mirá Y quedó Nada, pero quedó Tomá, tené la vista Va a agarrar con fe Ahí Muy bien Vos te quedás acá No, no pasa nada Quedate tranquilo Que es mágica Hacemos así Vamos a dársela a Catrina Catrina Como el tsunami Tiene que estar así Catrina Si no nos puede hacer magia Tomá, ahí está agarrado Me parece que no vamos a tener suerte Catrina Ya me listo acá Muy bien Ahora sí Vamos a ver qué tengo por acá Mirá lo que tengo por acá ¡Aplausos fuertes para la bolsa mágica! ¡Chicos! ¡Grandes! No tiene miedo ¡Aplausos fuertes para la bolsa! ¡Aplausos fuertes para la bolsa! ¡Aplausos fuertes para la bolsa! Catrina, metí la mano Y sacá lo que hay adentro ¡Dale! ¡Olé! ¡No, dale! ¡Apúrate, dale! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ahora sí, dale! Vamos, Catrina Concentrate ¿Qué es eso? ¡Un pañuelo! ¿Un pañuelo? ¿De qué color, chicos? ¡No! ¡Me encantó! ¿De qué color es? ¡No! Y la bolsa esta Está completamente Para tener el mal Y la bolsa está Completamente ¡Vasilla! ¡Vasilla! Ahora sí Catrina, ponés el pañuelo Rojo acá adentro Ahí está, muy bien Ahí está ¿De qué color es? Muy bien ¿De qué color es? ¡Rojo! Sácalo el rojo, por favor Acá, Catrina Ahí está Muy bien, sácalo Ahí está, muy bien Sácalo ¡Amarillo! ¿Amarillo qué? ¿Qué? ¡Amarillo! ¿Pará? ¿Qué me hiciste, Satino? ¡Pará! Si la bolsa está vacía A ver, ponés el pañuelo acá adentro ¿De qué color es, Satin? ¡Amarillo! Más fuerte ¿De qué color es? ¡Amarillo! ¡Pará! No te escucho Tengo el micrófono Ahora sí ¿De qué color es? ¡Amarillo! Muy bien Chicos, ustedes los ven ¿De qué color es? ¡Amarillo! Sacá el amarillo Por favor Esto no puede pasar ¡Nunca pasa! ¡Nunca! Ahí está Sácalo ¿Lo sacó? ¡Amarillo! ¿Lo sacó? ¡Amarillo! 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 Bueno Ahora Me van a volver loco Catrina Poné ese pañuelo acá adentro ¿De qué color es, Catrina? ¡Amarillo! No lo sacó No lo sacó ¿De qué color es? ¡Rofo! Más fuerte ¿De qué color es? ¡Rofo! No lo sacó ¿De qué color es? ¡Rofo! No lo sacó ¿De qué color es? ¡Rofo! ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¡Rofo! ¿De qué color es? ¡No! Dale Ahora sí Sacalo ¿Viste? Ahora sí No le puede pasar Esto nunca falla ¿Me van a volver loco? Pará, pon ese pañuelo acá ¿De qué color es? Amarillo Amarillo, pará, ahora sí Silencio, por favor, no me desconcentres ¿De qué color es? Amarillo Ah, ahora sí ¿De qué color es, Catrina? ¿De qué color es? Amarillo ¿De qué color es? Sacalo, sacalo, ahora sí Dijo amarillo, esto no puede parecer Sacalo, sacalo No, 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 no ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¿De qué color es? Me van a volver loco, dame ese pañuelo Ahí está Ahora sí Pusimos el bolso de los aná Rocos y amarillos, ¿verdad? Sopla, Catrina Va fuerte Ahí está, soplá No, me escupiste toda la bolsa Ahora sí Por arte de magia ¿Tenés un micrófono? Los pañuelos desaparecen Y esto que ven acá Es un cierre Abrirlo, Catrina Abrir cierre, por favor El cierre está para mostrarles De que la bolsa está completamente Macía Macía Quiero escuchar bien fuerte Sus aplausos, señoras y señores Por favor Vamos todos Aplausos más fuertes Para el bicicletario Chicos, vamos ¿Qué estamos haciendo en el departamento Tercero Arriba? Estamos haciendo la pavimentación de la Ruta 10 Entre las localidades de Oliva y Colaso Y la repavimentación entre Hernando y Punta del Agua Estamos haciendo la autovía en los tramos Almafuerte-Río Tercero Y Almafuerte-Ruta 36 Además del desvío para tránsito pesado En la ciudad de Río Tercero Y el viaducto Ferrocarril En la localidad de Hernando También estamos haciendo La reparación del Hospital Emilio Vidal Aval de Oliva Y el gasoducto Troncal Centro En la ciudad de Corralito Y estamos haciendo todo lo necesario Para mejorar la calidad de vida De los habitantes del departamento Tercero Arriba A través de programas sociales Como el Vida Digna PPP Lo Tengo Boleto Obrero Social Boleto Educativo Gratuito Boleto para Adultos Mayores Salas Cuna Y Tarjeta Social Entre Todos Podemos Entre Todos Hacemos Más Córdoba Entre Todos Gobierno de la Provincia de Córdoba Hasta aquí llegamos Hasta aquí concluimos este programa Que usted lo puede volver a ver mañana a la una de la tarde Gracias por habernos acompañado Esto fue Radio Imagen Un programa de radio Pero con imagen Chau Nos vemos